hola chicos buenas noches buenas noches por aquí miren le mando salud de josiah y esther están en otro grupo yo sí está en otro grupo yo y esther también hay este también vaya gracias muy amable siempre en la misma hora y por el mismo canal no sí sí siempre la misma hora que se tardaron en inscribirse dice ay bueno tengo que decirle algo antes de dígame good evening teacher my name is mariana nice i like to be a victim victim sorry i like to participate show ah ok estuve viendo la clase el vídeo le cuento este me metieron ya a esta clase entonces ahora me lo hizo saber creo que andy de administración entonces me dijo que como ya había finalizado lo del curso entonces yo ya estaba ya en este módulo así es que en not is my fault ok la disculpa de que me tuve que salir ayer pero si realmente no lo sabía hasta hoy que me lo corroboraron así es que estuve viendo todo el vídeo de lo de ayer para ponerme al corriente y pues me encanta participar creo que aprende y me entonces quiero ser la víctima vaya perfecto y lo otro me quedé pensando usted es colombiana noagen no no me quedé con esta duda no tengo una marca colombiana Ah, no, 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 I'm not from Colombia, don't worry about it, no, y también David, ah, en serio, dice David, vamos a ver, espérenme, al final del módulo le vamos a decir, no, pero, aquí tengo a ser colombiano, pero no. Ok, así que gracias, y aquí voy a estar a partir de ahora. Genial, genial, vas a hacer otra vista, me encanta. ¿Qué pasó David, que no te oíste? Estoy curioso, no voy a aguantar hasta el final del módulo. Ah, pues lo siento, mijo, pero vas a tener que hacer así todo el esfuerzo sublime posible. Sí, así que ni lo pregunten a la Joanita y a la Alejandra, no le crean. Ya nos dieron una pista por ahí los compañeros. No, no, no le creas a Alejandra, que a Alejandra no. No, es guanaca colombiana. Ay, este Alejandra, no, qué barbaridad. Concentración, por favor. Y tenemos ya más chicos, miren, está Eli, que ya viene en camino, ahí está en el bumbú, pero chévere. Tenemos a Raulito, Raulito, qué chiva su camisa de hoy. Dice Nike. Y mira, chico el color de este Raulito. Anda con todos los poderes hoy. Muy bien. Tenemos a Verito, está aquí, Joanita, está Arianita, Jay-Z. Muy bien, Jay-Z. ¿Cómo le va? Hola, muy bien. Qué bueno verlo. Gracias. Tenemos a Arianita, Carlito, Georgie. Tenemos a Carmencita y tenemos a Lale también. Lale, tremendo. Muy bien. Hey, guys, what day is today? ¿Se recuerdan? No oigo, Marielito, no te oigo. Tuesday, November 2nd. November 2nd. 22. November 2nd, oye. Sorry, sorry, November 1st. Ah, ya decía yo. 2022. Very good. Tuesday, November 1st. Exactly, very good. Exactly, muy bien. How do you write it? How do you write Tuesday? ¿Cómo escribes Tuesday? No, me digan que no saben. Acá donde puedo escribir es que no me sale la opción de escribir. Ah, no les sale. No. Qué raro. Pero es S-T-U-S-D-A-J. J. 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 J, or Y? Y. Y. Y, very good. What is in Jojo? What about November? How do you spell it? November? Uh-huh. S-N-O-V-E-M-V-E-R. Very good. You said V or V? V. Uh-uh. V. Ah, V. M-V. Uh-huh. Very good. Excellent. And D. Uh-huh. Solo se recuerda que como son nombres propios, right? Siempre van a ir en mayúscula T, capital T, and capital N. ¿Sí? Es bien importante. No importa en qué parte de la oración vayan, pero es bien importante. Very good. ¿Se recuerda what we saw yesterday? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Eh, acerca de los medios de transporte. Ajá, transportation, ¿verdad? Transportation. Ajá, muy bien. Eh, aquí está Eneida. Hi, nice to meet you. Que chino, Garto. Uh-huh. Okay. Um, how do you say caminar in English? Hey. Wow. What? 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 Excellent. Muy bien, walk. Acuérdense de China, walk. Estamos muy bien. Very good. Exactly. How do you say carro en English? Car. 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 Tren. Train. Subterráneo? Subterráneo. side way. Second way. Acuérdense de los, de los, de los, emparedados, right? subterráneo. Very good. It's a contrib 서�étают. It's all done. Very good. muy bien como se dice a micro y como es que se dice bicicleta la pronunciación es más como el vacilo de coach por ejemplo ya está hablando terminología médica bícico bicicleta muy bien nosotros a ver el transporte me faltaba y bote como se dice yate como se dice canoa ahora bien se recuerdan los verbos que ocupamos por ejemplo para motocicleta para bicicleta para motocicleta para motocicleta para colegas para bus para bus para microbus take muy bien y caminar y caminar estos son algunos verbos que hemos aprendido regulares o irregulares a recorrer nosotros hablamos en tercera persona le agregamos una s verdad sí ahora bien tengo las reglas que va a depender hoy vamos a aprender las reglas como usted dice es decir le decimos walk walks drive pero como es que cuando yo sé que tengo que agregarle la e o la e es o la solo la s una persona cambia sí plural todo es en tercera persona pero vamos a ver que hay reglas y dependiendo los verbos ahora bien antes de pasar a eso se recuerdan que también vimos un auxiliar un auxiliar nuevo y yo lo ocupo para qué pronombres qué es el negativo de negativo forma de y el de dos tengo muy buena memoria de elefante en inglés ya más tarde si te lo voy a decir que va a ser el diálogo se recuerdan chévere muy bien perfecto vale chicos ahora les tengo la sorpresa porque vamos a hacer vamos a practicar un poco grammar pero a la vez vamos a practicar también el writing y va a ser sumamente fácil el writing pero aunque sea fácil necesito que you concentrate a 100% y al mismo tiempo vean la diferencia de cómo o qué voy a tener que saber yo para poder conjugar un verbo en tercera persona y saber cuándo le agrego la e la es solo la s o si cambio la y por la y latina o no eso es una muy buena pregunta lo vamos a ver espérate ya va a ver alejandro no crea sí 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 por eso le hice así muy bien vale miren les tengo reglas can you see it las ven yes perfecto a ver a ver como la ticha su gargantita ya no puede más verdad a ver a ver ale hace un poco léeme si el verbo termina en vocal se le agrega una s si culmina con s se agrega s sis sh h crash h search o o 2 o ex fixes va muy bien esto es a grosso modo va esto es a grosso modo dice acá Para los verbos que tenemos Y precedida por una consonante, se cambia la Y por I latina y agregamos S. Hay excepciones. El verbo B y el verbo Have. En tercera persona usted ya sabe que el B es Is, 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 ¿verdad? O Is. Y el verbo Have en tercera persona es Has. Eso sí, los únicos verbos que no tienen tiempo de conjugación son los verbos modales o los model verbs. Por ejemplo, ¿cuáles? Can, could, should, must, and would. Usted conoce como verbos modales o model verbs. Estos no se conjugan nunca y no tienen tiempo. Esto es bien importante saberlo. Ahora bien, no entendí. No me preocupen. Que la teacher ya va a desglosar poco a poco lo que le acabo de decir. ¿Cómo vienes aquí? Vaya, miren, aquí está. Pero lo voy a hacer más grande. ¿Les parece? Much better, ¿verdad? Vaya, perfecto. Aquí está. Esto es lo que estábamos viéndole. ¿Está bien hasta aquí? ¿Sí? Vaya, por ejemplo, si yo tengo un verbo que termina en S, en X, en CH, en SH y en Z o en O, es lo que voy a hacer para convertirlo en tercera persona. Agregar. 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 A E, S. Miren. E, S. Eso es lo único que tienen que aprender. ¿Qué relajo hay ahí? ¿Quién tiene tanta bulla ahí? Ok, very good. Eso es lo que usted tiene que saber. Ojo. Otra vez. S, S, X, CH, SH, Z, UO, se le agrega ES, para convertirlo en tercera persona. ¿Sí? It's really important that you know that. ¿Estamos bien hasta ahí? Y tenemos ejemplos. Besar. Kiss. Kisses. Miss. Extrañar. Misses. Pics. De arreglar. Picses. ¿Sí? Catch. De atrapar. Catches. Teach. De enseñar. Teaches. Push. De golpear, ¿verdad? O empujar. Pushes. Wash. De lavar. Washes. Y buzzed. ¿Se acuerdan que uno cuando termina, voy a una cosa que le hace? ¿Se acuerdan? Eso es un buzz. Entonces, es buzzes. Y acuérdense una cosa. El verbo do, que significa ser, usted le agrega does o es si es tercera persona. ¿Sí? Y el verbo go o ir le agrega es para convertirlo en tercera persona. Pregunto. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, sure. Dígame. Solo con esas consonantes va a aplicar esa regla. Solo con esas consonantes. Ok. Perfecto. Ahora bien, les tengo otra regla. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una palabra o una consonante antes de la Y? Por ejemplo, como cry, como carry, como copy. ¿Qué voy a hacer? Quito la Y y pongo la Y y le agrego la ES. Ejemplo, cry, cries. Carry, lleva carries. Copies, de copiar, copies. Y por último, si yo tengo siempre una Y, pero antes de la Y va una vocal, no hago nada. ¿Qué es lo que hago? Solamente le agrego la S. Ejemplo, play, stay, and pray. Play, jugar. Stay, quedarse. Y pray, estar. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? A mí no me quedó claro eso. ¿Qué no le quedó claro, Neida? Eso que yo voy a explicar. Ah, vaya, mire. Tenemos los dos casos. Sí. Ambos verbos están con Y, ¿verdad? Ojo. La primera ejemplo es que tengo la Y, pero antes de la Y va una consonante. Perfecto. ¿Verdad? Por ejemplo, el cry, el carry y el copy. Y va una consonante antes de la Y, ¿qué va a pasar con la Y? La quito. Y le añado y la cambio por y la fina y le agrego ES para convertirla en tercera persona. Segundo caso. Tengo verbos en Y. Perfecto. Pero a la casualidad que antes de la Y hay una vocal. Entonces, aquí la Y se mantiene. No la quito. Lo único que le agrego es agregarle la S. Ejemplo. Play, place. Stay, stays. Pray, phrase. ¿Oye, sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ok, ok. ¿Qué les parece si practicamos la pronunciación de los verbos? ¿Les parece? Ok. Repeat after me. Kiss, kisses. Kiss, kisses. Kiss, kisses. Kiss, kisses. ¿Te recuerdan de los dulcitos kisses? ¿Te recuerdan? Ah, pues eso es lo que vamos a aprender. Vaya. Miss, miss. Miss, miss. Miss, miss. Miss, miss. Miss, miss. Miss, miss. Catch, catches. Catch, catch. Teach, teaches. Teach, teachers. Push, push. Push, push, push. Watch, washes. Buzz, buzz. Buzz, buzz. oiga bien este no es el bus mire como estudiante es correcto o no 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 es correcto ese se me fue el error de dedo estiches a exacto eres como así ven exactamente lo que bueno que lo que lo viste muy bien cry cries carry carries copy copies play plays play plays play stays play plays vaya bien nos crean ahorita yo como ser buena onda la fichera hola claudy vamos a le voy a mandar una información ahorita de nos no son todos pero por lo menos algunos vernos la persona que se cojuga vamos a ver presente y también presente con tercera persona ahorita se los voy a mandar para que ustedes lo tengan me dicen cuando les caiga porfa si no lo tienen es porque ustedes no están en el grupo no que lo acabo de mandar yes ah no vean no lo tienen verdad al uno lo mando al uno lo mande si vaya ya lo mande el dos gracias Georgie ajá oi si oi si ok muy bien ven tienen algunos ejemplos ahí no son todos pero algunos ejemplos vaya que le parece si practicamos writing writing practice ok practicamos la escritura démosle pues solo yo soy la emocionada y todo lo demás pastel muy bien vaya ayúdenme ayúdenme a completar esto vamos a ver mmm aquí tengo aquí lo tengo en el programa walk walk write write study study don't watch vaya son dos medios ayúdenme que vamos a hacer ahorita bueno fíjense algo ver los perros que están aquí aquí no hay que inventar absolutamente nada aquí lo único que tiene que ver es que usted tiene que ver los verbos que están en paréntesis ya sea work normal o works dependiendo de quién es quien está hablando les parece si me ayudan yes 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 ok mi familia live live in the suburbs porque live no live porque está hablando de mi de primera persona solo de primera persona es hay 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 familia hay familia sí correcto perfecto vaya esta ya está vea chivísimo vamos a la segunda my wife and I work or works work 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 we work we work we work we work so we walk or walks walk 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 to work our daughter Emily works 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 perfecto why ok because it's she because it's she it's a third person singular works downtown so she drive or drives 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 to work perfecto our son doesn't 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 very good right or writes right 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 vaya perfecto vaya hoy lo voy a quitar a ver quién es el voluntario que me puede ayudar a leerlo todito usando el verbo correcto alejandro yo alejandro quién dijo yo yo dale Ruth dale Ruth ok my family live in the suburbs my wife and and I work near here so we work to work our daughter Emily works downtown so she drives to work our son doesn't drive he ride his bike to a school very good hasta allí hasta ahí no te me emociones hold your horses muy bien te felicito solamente acordate de que como es right es right esto right me olvidó no te oí la S al final pero está muy bien te felicito y este acuérdate que es walk walk ah sí perdón or trying to walk perfecto walk perfecto muy bien Ruth y te felicito vaya chicos vamos a la segunda opción my parents live or lives my kids live sería la primera opción right yes ok my mother take or takes 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 a train to work my father is retired my father is retired so he doesn't 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 work so he also use or uses 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 so they don't or doesn't don't 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 vaya David haceme un favor hoy te toca a vos yo sé que tú puedes yo sé que tú puedes vaya hoy léemelo tú con los verbos correctos my father live 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 or live 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 in the city my mother takes a change world my father is retired ajá so he doesn't work now he also uses public transportation so don't so they don't need a car ajá so they don't need a car so they don't need a car very good hagamos una cosa hoy que les parece si vamos a practicar eso pero hagámoslo de una manera más fluida ahora bien antes que sigamos acuérdense esta palabra retired retired se quiere decir que una persona ya jubilada o retirada retired my parents live in the city my mother takes a train to work my mother my mother takes a train to work my father is retired so he doesn't work now my father my father is retired so he doesn't work so he doesn't work so you don't work no also uses public transportation so they don't need a car muy bien muy bien carmencita me decías perdón teacher mi bebé apretó eso ah chicos no no hay problema tranqui una pregunta a ver quién es Ruthy dime dice en la primera línea my wife and I and I perdón I y no me ah porque me es otra cosa ya te voy a decir en qué contexto ah ok ok gracias ya te voy a decir en qué contexto decir es cierto a veces decimos my wife and I o my wife and me no pero ya vamos ya te voy a vamos ya voy a explicar más adelantito cuál es la diferencia ok gracias no te preocupes muy bien no pero está bueno que lo hayas mencionado perfecto vaya chicos por qué les digo eso porque quiero que sean un poco como más poco a poco ir explicando más fluidamente si ustedes se fijan en los dos casos estamos hablando de nuestra familia verdad la familia y qué tipo de transportation utiliza cada miembro de la familia por ejemplo miren en la primera vez que dijimos que era wife esposa esposa hija hijo hijo muy bien es padre es padre man madre y padre papa padre aliśmy am mamá es mom mamita papá papi eso se dice relatives son los parientes son los parientes aparte de su familia que no viven con usted si usted por ejemplo va a un lugar y usted visita a su abuelo ellos son sus parientes porque no viven con usted ahora bien, ¿cómo se dice abuela? gran madre abuelo gran padre ahora bien ¿cómo se dice abuelita granma granma muy bien ¿cómo se dice abuelita granma no es granma mamma madre grandma mami licence lie awuelita abuelita granny granny no grandma scale granny grandma granny gran abuelo no eh 드�orpaced solo a grandpa y es como gran padre pero ya gran pilla no hay que se te lo está inventando está la palabra grumpy pero grumpy es así como alguien se recuerdan de blancanieves y los siete enanitos y se recuerdan uno que siempre andaba malhumorado y si entonces en inglés es él se llama grumpy otras palabras que siempre anda pero con el sueño producido que no tiene nada que ver con family member muy bien como se dice tía cozin no se recuerdan que tenga cuidado con la pronunciación de la parte del cuerpo verdad es tobillo muy bien como se dice primo o es sea primo o prima ahí no hay definición de sexo a la excepción del contexto verdad muy bien como se dice sobrino no se dice sobrino no se dice sobrino que barbaridad no se dice sobrino no se dice sobrino Nice. N-I-E-C-E. Muy bien. ¿Cómo se dice cuñado? Brother-in-law. Muy bien, Lanita. Cuñada. Sister-in-law. Muy bien. No era. No era. Daughter-in-law. Vierno. Son-in-law. Very good. Muy bien. A ver, ¿qué otra me falta? Ah, sí. Bisabuelo. No, no es Jay-Z. Bisabuelo. How do you say bisabuelo? Grand-grandfather. Great-grandfather. No, grand-grandfather. Hermanastra. Step-sister. Step-sister, hermanastra. Madrastra, step-mother. Padrastro, step-father. Y ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué les decía yo eso? Bueno, porque les voy a dar exactamente tres minutos para cada uno. Acuérdense lo que acabamos de hacer. ¿Se recuerdan lo que acabamos de ver? ¿Sí? Entonces, yo quiero que cada miembro de su familia, usted si quiere lo puede englobar, ¿verdad? Si usted está casado, my wife and I. O my husband and I. Depende. Así como quiero que usted me diga en tres líneas cuál medida de transporte utiliza. Así como el ejemplo que acabamos de ver. Recuerda que si está hablando tercera persona, le tiene que agregar la S o la ES o la IES. Y si está hablando de plural, no le agrega nada. ¿Sí? ¿Me parece? A ver, por ejemplo, David, ¿cuántos miembros hay en tu familia? ¿Cuántos miembros tienes en tu familia? No le escucho, perdón. Sí, chico. ¿Tres? ¿Mi hija, tu esposa, tu esposa y tú? Sí. ¿Serían tres? Vale. Preguntas. Si su esposa trabaja, usted dice que me lo transporte. Si su niña va al Kindle, igual, usted dice que... Y si no, pues usted dice que medio de transporte o si no se queda en casa. ¿Verdad? Vale. Claudi, ¿y en el caso tuyo? Five. Five families. Five family members. Ajá. Perfecto. Vale. Entonces, les doy tres minutos para que me hagan... Me lo escriben y después les voy a preguntar a cada uno. ¿Les parece? Chivo, pues. Cualquier duda, aquí estoy. Individual. Este es un ejercicio individual. Five minutes and I'll be right back with you. A las y 41 regresamos. ¿Entendieron lo que van a hacer? Did you understand what you're going to do? Ajá. Sí, Pichar. Pero se lo tenemos que escribir acá. No, usted escríbalo. No, usted escríbalo en un cuaderno, en el Naupan, en el Word, lo que sea. Y después, yo les voy a preguntar. Listo. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Todo blue? Sería como el ejemplo este que vamos a ver de ver ahorita. Pero con los miembros de su familia. Ok. Perfecto. Vale, trabajen y we're right back. Gracias. 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 A medida que se obtenga postas genéticas de bajo, se producen los principales de Egipto. Gracias por ver el video. 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 One minute. I'm good. Finished. Finished. Okay. Okay. Yes. Let's go back. It's already... 941. Okay. Let's see. Volunteers, victims. Thank you very much. I know to participate and all the things. Jay-Z, what do you have? No, but I think... Hello. 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 Tell us about your family. Transportation uses. Okay. Okay. My brother works in downtown. Uh-huh. Uh-huh. I take a bus. I take a bus. You're in time to take the bus. You're in time to take the bus. Yeah. What about you, girl? What do you have for us? No. Esperate, quítate el micrófono. Y dale. Okay. My brother, work the softwares and ride the motorcycle. And rides the motorcycle? Right? Yeah. Right. Very good. Uh-huh. Excellent. And the bus. You take the bus? You take the bus? Yes. Yes. Very good. What about you, Joanita? Thank you, Verito. Esperate, Joanita, que no has quitado el mute camera parida. Dale. Hoy sí. Dale, Joanita. My mom and I live in the center of the Municipalip. 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 Uh-huh. Uh-huh. Which one? Tell us the mango? No, no solo municipios. En el centro del municipio. Okay. In the central part of the town. The town. Municipalip. Municipalip. Uh-huh. Uh-huh. My mom, uh-huh. I walk, work, uh-huh. 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 I'm here to work and I walk to meet work. So, sometimes your mom and you walk. Yes. And sometimes you take the bus. Okay. Yes. Ah. Yes, that's cool. I'm sorry that you don't get close to Jaycee. I don't want you anymore. Very good, Joanita. Thank you so much. I know that you're tired, but I'm taking your support. Very good. Good job. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Eneida, what about you, girl? Hoy que toca a tía. Ya viste que me acordé de ti. Okay. Solo una pregunta, Tisha. Dele, pues. Hijo, ¿cómo se pronuncia en inglés? Son. Son. Uh-huh. ¿Y hija? Daughter. Daughter. Vamos a ver si le sale. Sí, le va a salir. Yo sé. Okay. Uh, my son rides the bus, the school. Uh-huh. Uh-huh. And my daughter, my daughter. Your daughter? Uh-huh. That rides my motorcycle. My motorcycle. The motorcycle? Ah, sí. We get you. We get you. Yes. What about you? Y tú? In the bus. Uh, you take the bus? Yes. Ah, vaya que chivo. No te da ray, vea. Qué mala hija. Qué barbaridad. Qué terrible. Vaya, hoy ya sé, vea. Cómo trata la juventud de aquí a los mayores. Qué barbaridad. Muy bien. What about you, Claudi? Thank you, Neida. What about you, Claudi? Hoy le toca a usted. Denle, con todos los poderes. Eh, my children. Your children? My children take the school bus. Take the school bus. Okay. Uh-huh. Uh-huh. My husband. Uh-huh. 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 acuérdense que esta es la persona, drives drives to work, perfecto, very good Francisco ¿y usted? ¿qué es usted? ¿y usted? me me take work ¿y por qué no te da raíz? que barbaridad aquí cerca trabajo I work near, cuando tú dices cerca, nearby 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 near, near es de cerca, near near, nearby by I work nearby, tú dices que estás trabajando cerca are you nearby anotalo, anotalo anotalo, cabal, write it down write it down, muy bien, a ver Carmencita, what about you? Carmencita my sister and me take the bus my sister and I and I and I, oh, excuse me and my grandmother walk 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 or walks walks eso muy bien bye walks en serio ajá y hay otro miembro de la familia no 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 that's it no my baby oh your baby no your baby no easy no your baby stays home muy bien very good no se coma la juana joanita si la tiene que tener chivas después vaya pues sophisticated lady muy bien leonita what about you a ver leonita ya le voy a preguntar a jenny my sister drives a car to work oh que chido and my sister takes a bus for going to studies ajá my father drives a car to work ajá my mother and my little brother stay at home ajá and I walk and take a bus for going my job read it to your job to work to trabajar o al trabajo ok very good que chivo your younger brother chico hay cuantos tenés son cuatro vea son chicas o chico ocho no 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 pero hijos ah hijos somos ocho ocho pero no están aquí hay quiero ver cuatro afuera del país padre santo que increíble nosotros también somos seis nosotros somos seis ah pues sí son varios sí somos seis pero ya todos estamos creciditos fíjate sí nosotros el último tiene dieciocho años y es un niño especial ay pero qué bueno qué bueno que tiene dieciocho años ahí le das un abracito bye son niños especiales así que no te preocupes son bien lindos a mí me encantan son bien cariñosos sí yo también soy la más soy la pequeña fíjate pero yo no tengo dieciocho años anymore ah no sí lo más patito ayer muy bien no te rías David no seas así what about you David what about you después David para Jennifer caliente motores dame pues dale pues unmute yourself my wife works downtown take the bus 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 very good I'd like to drop her off my daughter take the bus to the school and I take the bus and sometimes die to work bárbaro muy bien los felicito vaya este sí el jeltenman por lo menos sí de vez en cuando le voy a dejar a la esposa así sí te felicito ya decía yo no podía dejarlo te felicito muy bien Jennifer what about you a girl my mom usually take a bus bus to go shopping oh que chido yes I usually use the bus every day to go to work really bye o sea que las dos bus yes está bien ¿cómo se dice sobrino? ¿cómo se dice sobrino, niño? ¿cómo se dice sobrino en inglés? uh-huh ¿cómo se dice? nephew very good nephew dale, gente nephew nephew every day to go and walk to the school your nephew always walk to go to school walk walk acuérdate que es walk porque este será persona very good very good thank you good job Ruthi ¿y tú? ok solo una pregunta teacher la última parte a mi hijo yo lo llevo al colegio pero ¿cómo lo puedo poner? ¿cómo lo puede poner? a ver David David utilizó una palabra ajá es que estaba poniendo he going to go we pero no sé si está mal escrito to college no David utilizó una palabra ok a ver David ¿cómo dijiste cuando tú le das raya a tu esposa? drop her up drop her up excuse me drop her up drop her up ese es un phrasal version eso lo vamos a ver más adelante casi no escuché bueno le voy a poner al principio my family and I live in the city my husband and I work far from here so we drive to work our daughter Nicole studies in the city so she takes a bus to college our son doesn't drive bueno pues aquí he rides his bike to college pero realmente nosotros lo llevamos pero no no sabía como ponerle we drop him we drop him out to school or we take him to school we drive him to school ok eso es lo que se conoce como un phrasal verb eso es un verbo compuesto de hay de phrasal verb de dos palabras o de tres palabras y a los de eso lo vamos a ver más adelante porque eso todavía no lo van a ver ustedes en este módulo pero los phrasal verbs usted puede usar el pronombre o el nombre de la persona en medio o lo puede usar al final dependiendo que phrasal verbs sean hay un puño de phrasal verbs ok como por ejemplo verdad que eso dígame Alejandro verdad que yo creo que mira en medio oh si está por ejemplo el phrasal verb pick up take out take up give up get up todos esos son phrasal verbs sure pero si yo digo dígame Juan Carlos si yo digo I take my brother to work es correcto yeah I take him to yeah I take my brother to work está bien o podría decir I drive him to work I I drive him up I drive him up drive up el phrasal verb es drive up drive up drive up drive up memorizados si sabes por qué bueno con el tiempo vas a ir aprendiendo el uso pero por ejemplo solamente el verbo pick up el phrasal verb pick up que normalmente significa llegar a traer algún lugar verdad dependiendo del contexto tiene aproximadamente 18 formas de utilizar sí porque creo que tienen diferentes significados la misma sí sí tiene diferentes significados solamente te pongo un ejemplo nada más hay un montón voy a ver si les mando una información extra pero ahorita pero solo para extra porque ahorita no lo tienen que ver todavía pero como pero como son curiosos no estoy hablando por Ruth ni por Jason ni por Alejandro no no nada más yo estoy hablando así a manera general verdad no estoy diciendo porque para avanzar un poquito porque cuando ya nos hablen cuando ya nos hablen inglés ahí nos va a estar hablando de un solo ah no esperate que ahí sí te voy a agarrar con todos los poderes vos que dijiste me has querido tener estar mejor aquí de un solo fíjate no no te estamos molestando muy bien vaya chicos ahorita en los cuatro minutos que nos quedan solo vamos a ver algo bien facilito porque hasta ahorita hemos visto el presente con tercera persona y todo pero hemos visto los verbos regulars vamos a ver tres verbos irregulares fíjense que ustedes ya lo han usado recuerden que tenemos el verbo have el verbo do y el verbo go ¿sí? ¿se recuerdan de ello? esos son verbos irregulares ¿qué significa have? ¿me recuerdan? tener ¿qué significa go? ir ir y do hacer exactamente esos son tres verbos irregulares los primeros dos que es do y have son verbos auxiliares súper importantes los utilizamos bastante ahora bien ¿se recuerdan cuál es la tercera persona de do? el de have has 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 go 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 no, el de tercera persona estoy en presente no me pasen ha pasado ghost 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 porque si usted dice ghost ghost es fantasma ghost 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 es como una una olita si usted quiere decirlo ghost 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 muy bien exactamente eso prácticamente son los verbos irregulares si yo por ejemplo quiero decir mi papá tiene un carro utilizaría ¿cuál qué verbo utilizaría ahí? has ¿cómo diría yo mi papá tiene un carro? my father has a car has a car recuerda que vamos a unir ese has a has a car my father has a car yo digo yo tengo una bicicleta ¿cómo lo dices? I have a very good si yo digo el bus llega o va al centro de la ciudad ¿cómo lo dices? it the bus go o goes go o goes ¿cómo se dice la ciudad? downtown very good the bus goes downtown va hacia el centro de la ciudad perfecto ahora yo diría mi mamá hace un montón de trabajo en la casa o en el hogar perdón my mother does my mother does mucho trabajo en el hogar ¿cómo lo haría? muy 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 my mother does a lot a lot a lot at home si usted usa la palabra house sería in the house pero si usted utiliza hogar es at home me acuerdo que es a lot o f pero acuérdense que o f no es of es of a lot of a lot of a lot a lot recuerdan la pronunciación que lo hice la vez pasada yo digo nosotros hacemos un montón de tareas o nosotros hacemos nuestras tareas todos los días ¿cómo dices eso en inglés? we do we do a lot a lot a lot of a lot of a lot of a lot nuestra tarea todos los días ¿cómo? si nosotros dijimos nosotros hacemos nuestra tarea todos los días we do our homework every day very good we do our homework every day excellent good job árbaro no les digo que sale uno no pero hace que intermedio lo puede azúcar más con allá de muy con la ayuda de google nada que ver muy bueno fíjense que no es por nada pero ya se acabó nos vamos a ver el jueves si el 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 porque acuérdense que tomorrow we have vacaciones yo no sé yo creo que así es lo más probable pero ahorita acuérdense que mañana ya lo dijeron que va a haber viernes de viena de clases como se dice el día de mañana se dice día de muertos o como en inglés como se dirá a ver memory no el memory no el memory day memorial day es el de los soldados caídos de guerra aunque ese es diferente ese creo que ese es el último día de mayo si no me equivoco como será el día de los muertos no se me emocione a ver ¿tienes idea? no day 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 of the day day of the day cállate Ale este Ale es inventista ¿verdad? no fíjate que en inglés se dice day of the death o death days death 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 ¿cómo? death death of the death y cuando dice día de los santos muertos santos holy holy day holy day day of the holy death day holy day holy death day of the death day of the death day el día y death ¿se acuerdan cómo se dice death? death 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 ¿por qué me preguntabas, Jay-Z? no, pero tenerlo en mente que... te vas a poner en inglés mañana va a ser bien humerto ah, ok, ok es un holiday day holiday sí, es un holiday aunque el mero holiday fue el 31 de octubre Halloween en Estados Unidos y acá es el 2, ¿verdad? es el 2 de noviembre ok vaya chicos denle pues hugs and kisses see you on Thursday I see you on Thursday good night